¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video por aquí. Mi nombre es Jackie Bali, si aún no me conoces. Y bueno, sí, amigas y amigos que están entrando por primera vez, les hago llegar un saludo cordial y les doy la bienvenida a este canal. Bueno, amigas, no se olviden también de seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook. Por ahí podríamos estar un poquito más en contacto ya que estoy más activada en lo que es Instagram y Facebook. Y bueno, sí, amiguitas, entonces vamos a comenzar. El día de hoy les estoy trayendo decoración de mi cocina. Espero y les guste, amiguitas, y se puedan quedar hasta el final. Y bueno, muchas gracias por todo ese apoyo que me dan a todas mis amiguitas que miran este canal. Muchísimas gracias, que Dios me las cuide y me las proteja y también que Dios les derrama mil, 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 mil bendiciones, amigas. Y bueno, sí, amiguitas y amiguitos, entonces vamos a comenzar. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Qué ayala Qué ayala Bí, 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 bí Qué ayala Bí, bí, bí Qué ayala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!